... sus cámaras, los que tienen que desactivar son los audios, o sea el micrófono, y solamente lo encienden cuando ustedes deseen participar e intervenir, ¿ok? Así que pueden mantener la cámara las dos horas, si desean mantener la cámara activa no hay ningún problema, al contrario es mucho mejor porque como ustedes verán, ahí les he mandado los videos para que ustedes mismos se vean y vean cómo se ven. Entonces si mantienen la cámara activa el zoom hace ese trabajo de que siempre ustedes van a estar ahí apareciendo, entonces ahí se les va a ver a todos y todas los que tengan encendida la cámara. Y en el momento en el que participen sí es recomendable, en la medida de sus posibilidades, que activen la cámara y el micrófono, yo sé que algunos tienen problemas, ¿no? para activar cámara, para activar micrófono, ¿no? Entonces yo puedo ver los controles aquí, pero no siempre estoy concentrada en los controles, por eso es que les pido ingresar siempre antes de la reunión, porque si no en eso, allá me dan las cinco y media mientras termino de hacer todo lo que tengo que hacer. Estamos transmitiendo en vivo en la página de Ventana Abierta, así que buenas tardes también a nuestros seguidores ahí en la página del fanpage de Ventana Abierta, estamos transmitiendo en vivo en varias redes sociales para que así los videos queden y ustedes los puedan ver cuántas veces gusten. Los participantes que están inscritos en el curso, en el grupo de WhatsApp, tienen todos los videos, toda la información, siempre estoy tratando de estar al día y compartir la información porque son muchas actividades en las que se van dando, ¿no? Sin querer y van aconteciendo una tras otra. No me encuentro muy bien hoy, estoy con una gripe terrible, así que seguramente en algún momento voy a estornudar, voy a toser, así que pido disculpas desde ya por esos acontecimientos no tan agradables. Les pido mil disculpas, pero no logro recuperarme, llevo como 20 días ya con este proceso y no logro saber qué es lo que pasa. Así que los médicos tampoco entienden. Es que soy alérgica, entonces al parecer he hecho una reacción alérgica a la segunda dosis de la vacuna, ¿no? Pero entonces solo es alergia, entonces hay que esperar. Y como eso puede tomar un montón de tiempo, yo tengo que seguir porque si no los dejo sin tener clase. Y eso creo que no les gustaría. Espero. Muy bien, creo que todos tienen los audios apagados, ahora vamos a ver. Hola Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes, Norita. Bien, felizmente, gracias. ¿Qué tal, Norita? Con frío, ¿no? Sí, bastante frío. Bastante frío, sí. Y más está terrible. Pobre Luisa, que ha venido del calor al frío, debe estar aterrada. Pobre Luisa. Solo blusa y después me tuve que abrigar porque... Sí, no, el que está haciendo un frío espantoso realmente. Ha cambiado muchísimo. Ya saben que cinco en punto vamos a empezar. A la hora que empecemos, ya no voy a admitir personas en el Zoom. Admitiré las que pueda, las que vaya viendo, en la medida en la que me doy cuenta y los controles me avisan. Pero me tengo que concentrar en la clase. Entonces sí les pido su comprensión. Aquellos que no puedan ingresar al Zoom porque no les doy pase, no es porque no quieran, sino porque estoy concentrada en los textos, en los libros y en la sesión que tengo que presentar hoy. Así que pueden seguirlo vía el fanpage o de lo contrario, yo les paso el video siempre. Si entran al fanpage de Ventana Abierta, el video queda automáticamente grabado, así que pueden ustedes hacer uso del video. Les pido mil disculpas, de verdad, pero entre tantas conexiones que hay que hacer aquí para que la clase se transmita, no siempre me puedo concentrar en todo. Soy una sola persona y son como cinco equipos conectados al mismo tiempo. Entonces no puedo. Les pido disculpas por eso. Espero que la sesión sea una sesión linda. Yo estoy segura que lo va a ser porque la verdad es que me ha llevado a leer muchísimo Ana María Yona. Estoy segura que ustedes también deben haber ido al diccionario 20 veces. Espero que lo hayan hecho. Tengan su diccionario a mano, tengan los dos libros de poesía de Ana María Yona a mano para que así puedan ustedes participar. En el momento en el que ustedes deseen participar, simplemente activan el micrófono y participan. Porque de repente me voy a extender un poco porque he encontrado ciertos aspectos que me gustaría compartir esta tarde con todos ustedes. Entonces sí les pido que simplemente activen el micrófono y pidan participar. En el momento que ustedes estimen conveniente. Igual ustedes saben que yo siempre les doy un tiempo, un momento en el que ustedes participan libremente, por supuesto. Espero que hayan hecho su tarea, espero que hayan leído, ¿no? Y ahora ya saben en qué se han metido en este curso. Porque me imagino que estarán vueltos locos con tanta lectura. Es un problema porque el primer poema leyeron ya era el retador, este es el recontraredador. Exacto, el segundo es mucho más, ¿no? Y es zoomemente interesante. A ver si tenemos alguien más. Vamos 16 en el zoom. Vamos a esperar que sean las 5 en punto. No sé si en el grupo hay algún mensaje. A veces sucede que ustedes me escriben en el grupo de WhatsApp cuando yo estoy dictando la clase. Entonces entenderán que no puedo ver los mensajes y dictar la clase al mismo tiempo. Entonces sí les pido que tengan paciencia. Solo contestar después de muchas horas porque luego a veces, sucede como el miércoles, por ejemplo, que tengo otras sesiones y Marti me está diciendo que no puedo ingresar. Es rarísimo porque yo he visto, yo he admitido a Marti. ¿Por qué no está conectada? A ver. ¿Qué pasó con Marti? Vuelvo a ingresar, le voy a decir. Vuelvan a ingresar. Si es que a veces el enlace no se activa, vuelvan a ingresar siempre. O sea, salgan y vuelvan a ingresar. Esa es la recomendación que les doy. A veces el enlace como que se bloqueara. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es cerrar la sesión de zoom y volver a ingresar para que así puedan participar aquí. Ahí está Irma Jordán. Qué bien. Qué gusto verte, Irma. Hola, Irma. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto verte conectada. Pueden dejar sus cámaras abiertas, por favor. No hay necesidad de que cierren las cámaras. Más bien, al contrario, para este sistema zoom es muy bueno que tengan las cámaras abiertas. Así que no se preocupen por ello. Mantengan sus cámaras abiertas de tal forma que en el video aparecen ustedes en sus pantallas con sus rostros respectivos. Porque si no, aparecen como fantasmitas. No sé si se dieron cuenta. En los videos que he mandado aparecen como fantasmitas ahí aquellos que no ponen ni su nombre. No se identifican. Y no ponen su foto. Y no ponen nada. Entonces aparecen como un fantasmita. Entonces, lo ideal es que o pongan su nombre, ¿no? O, de lo contrario, activen su cámara. Ahí van a aparecer siempre ahí en la pantalla. Vamos a ver qué hora es. 4.55, si no me equivoco. ¿Sí? 4.55. Sí, exactamente 4.55. Vamos a esperar estos 5 minutos para que nuestros compañeros y compañeras sigan ingresando a la sesión de Zoom y poder dar inicio a esta interesante charla que vamos a tener hoy. Yo estoy muy contenta por todo lo que me ha obligado a leer Ana María Iona, de verdad. Sus poemarios son extraordinarios. Me imagino que ustedes mínimo han ido al diccionario, mínimo. Pero me imagino que habrán encontrado también muchas otras coincidencias con toda la trayectoria de literatura peruana en nuestro país, tanto escrita como por hombres como por mujeres, ¿no? Entonces un poco vamos a charlar de ese tema esta tarde. Bien, a ver, sigo esperando. Marti se logró conectar. Ahí le escribí a Marti. Moraima me escribió. Eldi, Edelmira. Moraima, creo que Moraima no está conectada. Eldi ya está conectada. Ana Lucía ya está conectada. Buenas tardes, Ana Lucía. Muy bien, ella está desde Quito, Ecuador. Tenemos a una amiga también que está conectada desde Venezuela. Ahí está Catalina Bustamante. Hola, Catalina. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ay, Nayeli, qué bueno que estás conectada, Nayeli. Nayeli, la voy a ir. Ella es la literata de nuestro grupo, porque ella estudia la carrera de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que a hoy día le voy a pedir a Nayeli que intervenga, por favor. Buenas tardes, profesora. Hola, Nayeli, ¿cómo estás? Hoy pido tus intervenciones, Nayeli. Tú vas a tener que ser nuestra maestra esta tarde, porque tú tienes un amplio conocimiento de la literatura peruana gracias a tu carrera de literatura. Así que hoy vas a tener que participar, por favor, para darnos luces. Bien, a ver si hay alguien más. 4 y 57. Faltan 3 minutos. Y somos 19 participantes ahorita en el Zoom. Y creo que somos, ¿cuántos somos en realidad? A ver, según mi grupo, ya ni sé cómo somos. Ah, sí, somos 26, o sea, faltan varios. 26, 27 participantes. Faltan varios. Oh, oh, oh. Ya. A ver, paciencia. Faltan 3 minutitos. Ahí está Ariana, qué lindo. Ariana se comunica con nosotros desde Piura. Y es la más joven de nuestro grupo. Tiene 15 años. Es una estudiante de colegio. Hola, ¿cómo estás, Arianita? Buenas tardes. Ariana, ¿puedes encender tu cámara si lo deseas? No hay necesidad de apagar las cámaras. Pueden mantener las cámaras encendidas durante las dos horas de sesión si lo desean. Lo que sí les pido es silenciar sus micrófonos como siempre para que no se nos filtre el sonido. Lo que sí le pido es silenciar sus micrófonos como siempre para que no se filtre el sonido. Voy a poner la línea que ya está. 4 y 58, nos quedan dos minutos para dar inicio. Creo que no tengo a nadie más. Hola, Berta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Berta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí está Catalina. Buenas tardes, querida Eliana. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Eliana. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes, buenas tardes, chicos y chicas. Hoy vamos a hacer participar a los caballeros, así que preocúpense los caballeros. Ahí está Cristian, que ya está ahí, desesperado, morecito. Dice lo justo. Sí, encantado. Ay, ay, encantado. Muy bien, Cristian, ya te tengo entonces anotado ahí para participar. Quiero escuchar a los caballeros, porque los caballeros están en la sesión, pero no aparece y no quieren comentar. Se asustan, creo. Las haremos mujeres honorarias. Exacto, las haremos mujeres honorarias, exactamente. Esa es una condición que nos otorga nuestra colega Gloria Mendoza Borda. Todos los hombres que participan de los grupos que nosotras tenemos son mujeres honorarias, así que vayan preparándose. Bien, son las cinco en punto, entonces voy a dar inicio a la sesión. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Feliz de estar aquí con todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas que están aquí conectados, tanto en la sesión de Zoom, en la sesión por las redes sociales, por el fanpage de la ventana abierta y por las demás redes. Les agradezco muchísimo que estén conectados, que estén aquí en esta segunda sesión de este curso titulado Literatura Peruana Escrita por Mujeres. Estamos en esta segunda sesión en la que empezaremos a hacer un análisis de una de las autoras. Son tres autoras invitadas este mes a estas cuatro sesiones. La poeta Ana María Yona, la narradora Cedire Chávez Cuentas y la dramaturga Mariana de Altaos. En esta oportunidad, en esta segunda sesión, esta segunda sesión estará dedicada a analizar y comentar los dos poemarios de Ana María Yona, quien es nuestra invitada esta tarde. Voy un poco a iniciar esta sesión leyendo algunos poemas, leyendo, digamos, en una primera lectura, porque creo que una autora como Ana María Yona nos va a exigir muchas relecturas. Y creo que ese es el reto interesante que plantea esta escritora peruana, ¿no? Una escritora, además, muy poco difundida, como puse esta mañana o esta tarde en mis redes sociales, ¿no? Pero, además, una escritora que, de alguna manera, ha sido tocada por este halo maravilloso que es la poesía y tiene una capacidad expresiva extraordinaria. Ana María Yona Málaga de Gubbins nace en Lima el 2 de enero de 1936. Por la edad que ella tiene, si nos remitimos a las antologías preparadas por el maestro Ricardo González Vigil, veremos que por el año 1936 estaría ella ubicada en la generación del 50, ¿no? Y ustedes ya estarán con su calculadora en mano haciendo cuentas de cuántos años tiene en este momento, cuántos años acaba de cumplir este 2 de enero de 2021 Ana María Yona. Es por esa razón que ella, el día de hoy, no puede estar con nosotros aquí conectada. Ella no maneja, no tiene redes sociales, no tiene Facebook, no la pueden ubicar, ¿no?, por ninguna de las redes. Ella es una persona que está muy ajena a toda esta nueva tecnología. Conversaba yo con ella hace algunos días precisamente para comentar, ¿no?, este espacio. Hemos venido coordinando con ella hace varios meses, ¿no? Y cuando yo la llamé por primera vez para decirle, ¿sabes qué? Vamos a trabajar tu poesía. Ella me dijo, ¿en serio vas a trabajar mi poesía? Y, bueno, ella siempre está en modo poesía, ¿no? Ella les manda un cálido abrazo, un cálido saludo. El día de ayer hemos conversado y ella lamentablemente está un poco delicada de salud. Ustedes entenderán la edad que tiene ella y que, bueno, dadas las circunstancias pandémicas que vivimos, no se encuentra muy bien. También ha perdido a varios familiares muy cercanos, entonces, entre la tristeza, entre las enfermedades, la gripe, ¿no? Y su estado de salud se ha complicado un poco y no ha sido posible establecer la comunicación vía esta plataforma que hoy nos acoge, porque en realidad yo sé que en este momento ella debe estar volviendo locos a todas las personas que viven con ella, porque estará diciendo, ¿pero cómo no voy a estar presente, no? Entonces, ella me mandó un saludo, un caluroso saludo para todos y cada uno de ustedes, chicos, chicas que integran este grupo, que han leído sus dos libros. Ustedes, como pueden ver en el Drive, el segundo libro es un libro que ella está próxima a publicar y que ha trabajado en los últimos años la edición de este libro, está próxima a salir, así que tan pronto yo me entere de que está en librerías, pues les pasaré la voz para que ustedes vayan y lo compren. Ese es Lujurio Ojo, que es el poemario que tiene ella y planeado sacar entre este y el próximo año, quizá. Ustedes saben que publicar un libro no es una tarea fácil y Ana María Yona logra ese cometido, ese objetivo en la vida. Ana María y yo nos conocemos hace muchísimos años. Conozco a Ana María cuando frecuentábamos el taller que editaba el maestro Carlos López de Gregori, un gran poeta peruano. Ahí asistíamos al taller y desde que nos conocimos fue una sensación maravillosa, somos amigas entrañables, conozco muy de cerca su trabajo, su trayectoria y el impulso que ha tenido siempre ella por la literatura, por escribir, por publicar. Ella, como ustedes pueden ver, pertenece a la generación del 50, es una mujer de más de 80 años, entonces ya se imaginarán ustedes lo que ha sido para ella este universo. Ella ha tenido que esperar mucho para publicar un primer libro, ha tenido que tener mucha paciencia, es una persona muy especial. Yo siento que Ana María Yona es un espíritu muy especial como persona, más allá de la escritora, de la poeta, está la mujer y ella ha tenido que pasar por una serie de situaciones para poder llegar a publicar un primer libro. Y creo que eso es rescatable, no solamente en ella, sino en muchas de las escritoras peruanas que han tenido que pasar una y mil vicisitudes para poder lograr ver sus libros publicados en muchas de las circunstancias, sino en todas, ¿no? Acá tengo la antología de Ricardo González Vigil, poetas peruanas de antología, y creo que la mayoría de estas poetas han publicado sus libros con sus propios recursos, ¿no? Porque de alguna manera el esperar la convocatoria o el hecho de que una editorial apueste por un escritor que nadie conoce, que no está dentro de un circuito establecido, es muy difícil. Entonces lo que hacen las escritoras es publicar ellas mismas con sus propios recursos, ¿no? Y esa no es tampoco una tarea fácil, ¿no? Esa se convierte muchas veces en una tarea que demora mucho tiempo, porque en el Perú sigue siendo caro publicar, no es barato, no es accesible, no es que yo diga, ah, ya voy a la editorial tal y me van a publicar, ¿no? Es todo un trabajo, toda una tarea a la que hay que enfrentar, ¿no? En estos años, hace muchos, en los que conozco a Ana María en este taller, precisamente me llamó mucho la atención que una persona de la edad de ella estuviera tan interesada, era la alumna más aplicada, ¿no? Si Carlos decía, hay que leer este libro, bueno, Ana María iba por todas las librerías, por haber, y ella se compraba el libro, y es más, nos lo prestaba, nos pasaba la fotocopia, ¿no? Entonces es una mujer muy generosa también, y una mujer autodidacta, porque ella no va a tener una formación académica universitaria, ¿no? Es una persona autodidacta, una persona que lee muchísimo. A mí, las participaciones, las intervenciones que hacían a María Yona en el taller al que yo asistía, como otras compañeras y compañeros de ese taller de esos años, con Carlos López de Gregorio, ella siempre tenía, ¿no? La información precisa, es decir, es una enciclopedia viviente, ¿no? Ha leído tanto, ha trabajado tanto, ¿no? Conoce toda la producción literaria occidental, se conocen los clásicos, los griegos, el surrealismo, es decir, es una persona sumamente informada, ¿no? Hoy, a la edad que ella tiene, ella es la primera, está más lúcida que yo y todos ustedes juntos, por supuesto, ve todos los noticieros, lee, escribe todos los días. Ana María Yona tiene una rutina ya establecida desde hace muchísimos años. Ella se despierta muy temprano, vive ella en La Molina, en una linda casa que fue construida por su esposo, quien era arquitecto, Manuel Gugins. Él le construyó esa casa tal como ella quería que fuera la casa, ¿no? Entonces, esa es la casa de sus sueños. Ella siempre quiso esa casa, ese lugar, porque fue herencia de su padre. Y ella vive en esa casa y se despierta a las 4 de la mañana, ¿no? A esa hora empieza su día, aún hoy. O sea, hoy se debe haber despertado seguramente más temprano porque debe haber estado ansiosa sabiendo de que todos ustedes hoy van a hablar de ella y este video ella lo va a ver. Así que ya se imaginan la expectativa que ella tiene, ¿no? Inicia su día y lo primero que ella hace es leer, ¿no? Que creo que es una linda tarea que todos deberíamos de alguna manera imitar, ¿no? Ella lee y luego tiene una mesa que está establecida en medio de su jardín donde ella tiene todos los libros habidos y por haber y todos los diccionarios, ¿no? Que está en ese momento usando para los textos poéticos que ella está preparando en ese momento, ¿no? Ella ya tiene otro libro, ¿no? Que saldrá seguramente pronto también, al igual que este, el lujurio ojo. Y siempre es tan meticulosa. O sea, ella tiene un horario establecido. Ella puede pasarse en este trabajo toda la mañana, ¿no? Ya ella ha establecido un modus vivendi de esa forma, ¿no? Ella igual está conectada con sus familiares, con sus hijos, con sus nietos, ¿no? Pero ella tuvo que esperar muchos años para poder dedicarse a esa tarea. Cuando Ana María Yona inicia, digamos, conscientemente la tarea de querer publicar un libro, me estoy refiriendo a este, el primer libro, el primer poemario, Animal Tan Algo, ella trabaja este libro durante muchísimos años, creo que son siete u ocho años que ella lleva para trabajar más o menos cada libro, y empieza ella ya esta etapa de su vida en la que ya estaba jubilada. Ella ha sido ama de casa, ha criado hijos, ha tenido un trabajo, ha sido chef por muchos años en un restaurante muy conocido. Entonces, en el momento de su jubilación, ella decide que ahora es momento de hacer lo que ella realmente quiere. Ya no puede ingresar a la universidad como ella quisiera en ese momento, pero entonces decide llevar a cabo el sueño que siempre había tenido, publicar un libro. Y empieza ella en esa tarea, y así acude ella a muchos talleres, ¿no? Es una persona muy sencilla, muy humilde en ese sentido, sabe muchísimo, yo estoy segura que sabe muchísimo más que todos los profesores que ha tenido, pero ella siempre es muy prudente, ¿no? Y creo que también ese es un ejemplo de vida. Entonces, ella, cuando ella y yo nos conocimos, ¿no? Sus intervenciones siempre llamaban la atención, ¿no? De todos los compañeros de la clase, porque era increíble. Ella leía todo, analizaba todo, es decir, era la mejor alumna de la clase, porque siempre hacía exactamente todos los ejercicios que el maestro nos dejaba, ¿no? Y fue así como nació nuestra amistad, ¿no? Y ya se traspasó, digamos, las barreras del taller, y pues nos reuníamos a tomar café, etcétera, etcétera. Nos convertimos en muy buenas amigas, como lo somos hasta hoy, hablamos frecuentemente. Cada vez que converso con ella por teléfono, siempre habla de poesía, siempre está contándonos acerca de qué poemas ha escrito recientemente, me los lee para saber cuál es mi opinión, qué me parece, ¿no? Entonces, ya ustedes imaginan que yo desde la amistad que tengo con ella, a mí me fascina todo lo que escribe, ¿no? No puedo ser, digamos, la crítica que soy con otros textos, pero de alguna manera está muy cercana a mí, ¿no? Hay muchas conexiones especiales con ella, y siento que su trabajo es un trabajo muy enriquecedor. Me parece, además, que como mujer es un gran ejemplo a seguir, y creo que como ella, muchas mujeres esperan determinada etapa de su vida para poder concretar sus sueños, ¿no? Llámese que quieran publicar un libro, estudiar una carrera, hacer algo que siempre quisieron hacer, y que las tareas ya establecidas, estamos hablando de una persona que nace en el año 1936, y ella va a vivir una época muy especial, ¿no? Que han vivido todas las mujeres de esa generación, y van a tener que postergar, ¿no? No es que la prioridad sean ellas, la prioridad es el marido, son los hijos, son las tareas diarias, el trabajo, y llega un momento de la vida, ¿no? en el que pueden permitirse hacer lo que ellas siempre han querido hacer. Y eso a mí me parece un gran ejemplo a seguir, y creo que Ana María Yona no es la única, creo que hay muchas escritoras, a mí un fenómeno que me llama mucho la atención en los últimos 15 o 20 años, es ver que las participantes, por ejemplo, de un concurso que tenemos con el Pen Club Internacional, con la Comisión de Escritoras del Pen aquí en el Perú, que se titula Escritura, y que seguramente lo pueden googlear, y van a poder encontrar la información, la presidenta en nuestro país es la escritora Marita Troyano, a quien mando mi cálido saludo, por supuesto, pero cuando nosotras empezamos, hace ya muchos años, a sacar este concurso, decidimos que este concurso fuera abierto para todas las mujeres peruanas de todas las edades, y nos dimos una gran sorpresa, las ganadoras y finalistas de todos estos concursos han sido siempre mujeres que habían postergado esta vocación y esta fascinación por la literatura. Entonces, creo que eso nos demuestra que hay toda una necesidad y que da esto también a pensar en cómo se han establecido los papeles y los roles sociales de la mujer en el Perú. Entonces, no podemos elegirnos distantes a ese contexto social, político y económico que tienen que vivir las mujeres nacidas en estos años, que por una correspondencia de generación, de cronología, estarían enmarcadas en esta llamada generación del 50 de la literatura peruana. Entonces, ese es un punto. Por otro lado, al momento de que Ana María Yona decide publicar, porque yo he vivido, digamos, todo el proceso de estos poemas que forman parte de este libro Animal Tan Algo, Ana María es muy severa consigo misma. Creo que es muy generosa con los demás, pero consigo misma es extremadamente severa. Trabaja muchísimo. Como ya les he dicho, ella tiene una rutina de escritura, lo cual también me parece maravilloso. Ella todos los días está leyendo y escribiendo. Entonces, eso me parece a mí hasta envidiable, porque realmente es una gran satisfacción lograr hacer eso. Esos dos ejercicios fundamentales para cualquier persona que se quiere dedicar profesionalmente a esta tarea llamada literatura, pues lo primero que hay que hacer es leer muchísimo y escribir mucho, porque si no, no ejercitas todas esas condiciones para poder llegar a publicar un libro. Entonces, ella asume con mucha seriedad. Es una persona muy severa. Este libro estaba conformado por más poemas, pero ella decidió quitar muchos de ellos porque le parecía que no estaban al nivel del lenguaje que ella pretendía mostrar en este poemario Animal Tan Algo. A mí la verdad que me dolía el alma cada vez que ella empezaba a cercenar los textos y a decir, bueno, esto ya no sirve. Se manda a un cajón donde guarda ella algunos de sus textos para luego corregirlos, si es que son corregibles, y si no, simplemente terminan en el tacho de la basura. No, pero yo decía, pero Dios, tanto trabajo, tantas horas, ¿no? O sea, realmente estás segura. Entonces, Ana María me decía, pero por supuesto, ¿cómo te puede parecer este un buen texto? Ella me llamaba la atención a mí porque me decía, pero es que no puede ser, ¿no? Tú tienes que apoyar lo que yo te estoy diciendo. Y bueno, sí, ella finalmente, como les digo y les he comentado, creo ya la sesión anterior, los poemas de alguna manera mandan y llegan a formar lo que pretendemos hacer como escritores, que es un libro, ¿no? Entonces, estos poemas han pasado por muchos procesos de corrección, muchísimos. Es más, Ana María decidió en un ciclo del taller que nos dedicáramos a hacer un análisis y una crítica de los poemas que ella iba a publicar, ¿no? Por supuesto, todos admirábamos en ese momento el trabajo de Ana María y nos parecía que realmente el libro estaba terminado, ¿no? Pero ella quería tener un juicio crítico, pero además ella siempre nos llamaba la atención, pero decía, o sea, no me analicen como si me conocieran, analícenme como si esto fuera cualquier poema, ¿no? De cualquier escritor y háganme el trabajo crítico que se debe hacer. O sea, sean severos, díganme, ¿no? ¿Por qué no les parece? Además es sumamente argumentativo, algo que me ha fascinado siempre de la personalidad de Ana María es la capacidad de argumentación, siempre tiene la palabra precisa, ¿no? La respuesta correcta, los términos pertinentes para cada situación, sea esta una situación familiar, amical, etc., ¿no? Hasta las grandes tragedias realmente las asume ella con mucha hidalguía, ¿no? Entonces, este libro pasó por ese proceso, ¿no? En definitiva, nosotros no aportábamos mucho en realidad porque todos queremos mucho a Ana María y decíamos, pero es que estos textos son perfectos, o sea, ya quisiera cada uno de nosotros escribir como tú escribes, Ana María, ¿no? Pero ella no estaba muy convencida, así que, bueno, ella decidió pasar otro proceso más, ¿no? Con algunos críticos especialistas en la materia y, bueno, después de todos esos procesos, Ana María decide finalmente sacar a la luz este libro, para lo cual convoca a uno de sus grandes amigos, a quien yo he tenido el placer de saludar, de conversar, de tener tantas charlas, que es Claude Dietrich, que es el autor, el calígrafo, ¿no? El que hace esta carátula maravillosa, ¿no? Entonces, realmente, yo quedé fascinada porque Claude hizo estos diseños con nosotras en plena reunión, ¿no? Entonces nos fue dando, digamos, las alternativas que tendrían para poder hacer, ¿no? Esta caligrafía del nombre animal tan algo y él fue el que decidió que la carátula tenía que ser totalmente negra y que las letras tendrían que ir en blanco, ¿no? Lo cual a mí me encantó, porque además ustedes van a ver que los colores, estos dos colores, blanco-negro, cobran una connotación sumamente especial en este libro. Entonces Claude Dietrich, que además es un amigo de toda la vida de Ana María Iona, salía exactamente por dónde darle en la yema del gusto y lo hizo a primeras, ¿no? A las primeras versiones que nos presentó, y Ana María quedó fascinada, yo, por supuesto, y estaba feliz de que saliera así. O sea, me encantó, además, este minimalismo que se tiene en esta portada. Y, por supuesto, nuestro profesor de entonces, a quien le mando un cálido saludo también. No veo hace mucho tiempo a Carlos López de Gregorio, sé que está muy bien y que pronto dictará un taller, así que si ustedes quieren inscribirse y aprender a escribir poesía, pueden hacerlo con Carlos, es un maestro extraordinario. Y Carlos hizo las palabras que dan en la contratapa, un poco un panorama de la poesía de Ana María. Ana María rompe todos los esquemas, y eso me encanta. Ana María no quería un prólogo exactamente, ¿no? Porque le dijo, no profesor, no estoy pidiéndole un prólogo, solo le estoy pidiendo unas palabras que quiero poner en la contraportada. Entonces, Carlos la miró, ¿no?, así como extrañado, porque, claro, él pensaba que le iban a pedir un prólogo, ¿no? Pero le dijo, no, solo quiero un párrafo que usted me pueda escribir y yo seré feliz, ¿no? Entonces, así es Ana María, esa es parte de su personalidad. Es una pena no tenerla esta tarde, porque seguramente hablaríamos cinco horas y ella no se daría cuenta de que la clase termina en dos, ¿no? Porque así es ella, siempre está ella. Podemos charlar horas y no se ha dado cuenta de que, por ejemplo, ya tenemos que es hora del almuerzo, ¿no? Así, siempre está ella en un modo muy especial, siempre, además, hablando en poesía. Su lenguaje es este lenguaje que ustedes ven aquí, reflejados en estos dos libros. El lenguaje cotidiano de Ana María está siempre rodeado de términos. Es más, yo recuerdo mucho, hace como unos cinco años atrás, ella se había propuesto, ¿no?, incorporar a su vocabulario rutinario cinco palabras nuevas cada día, ¿no? Por supuesto, con sus diversas acepciones, porque, como ya les había comentado en la sesión anterior, Ana María Yona debe ser, ¿no?, quizá la persona que maneja mejor el diccionario de la lengua, porque ella se lo conoce de pe a pa. Nunca he conocido a una persona tan fascinada por el lenguaje, por las palabras, por las acepciones de estas palabras, por además incorporar a su vocabulario diario esos términos, ¿no? Entonces, todo el mundo, por supuesto, sus hijos, sus nietos, le preguntan, pero, o sea, ¿qué significa eso? ¿Por qué hablas así?, ¿no? Pero es parte de su modo de ser, de su forma de vivir, ¿no? Y creo que eso también hace de ella la poeta que es, ¿no? Porque de alguna manera está siempre en modo poesía, como diríamos ahora, ¿no? Siempre está pensando, siempre está locurando cómo incorporar todos los términos, cómo hacer que el lenguaje diga más de lo que ella quiere decir, ¿no? Porque ella está muy preocupada y muy atenta siempre a todas las significantes que puede tener un poema. Y creo que el ser consciente de ese hecho es fundamental en la poesía. No todas las personas que se dedican, varones y mujeres, a este trabajo le dan la importancia que tienen las palabras a lo largo de todos los textos, a lo largo de su vida, ¿no? De su vida diaria, digamos, ¿no? Y Ana María Yona es muy consciente de eso y siempre he admirado en Ana María esa capacidad, ¿no? de hacer con el lenguaje lo que ella quiere porque realmente yo siento que las palabras, el lenguaje, ¿no? están dominadas por Ana María Yona. Ana María tiene una capacidad de poetizar maravillosa. Es como si las musas de la poesía estuvieran poseídas en ella, ¿no? Entonces siempre está poetizando. Es más, estamos almorzando, estamos haciendo cualquier actividad. Me acuerdo que yo pasaba muchos fines de semana con ella y nos gustaba estar en la piscina en verano, ¿no? Y un día, estando en la piscina, se le ocurrió un poema, ¿no? Entonces salió corriendo de la piscina para ir por un papel y un lápiz para poder anotar esas ideas que se le habían ocurrido en ese momento y las convirtió en uno de los poemas que ustedes tienen aquí en este libro Animal Than Album. Entonces, acercándonos un poco al ser humano maravilloso que es Ana María Yona, a la mujer, a la poeta extraordinaria, voy a dar inicio a esta lectura que la haré sin corte, sin interrupción, para luego decirles todos aquellos textos que me he visto obligada a leer para esta sesión y que he disfrutado muchísimo. Así que agradezco infinitamente a Ana María Yona porque realmente me has abierto un nuevo mundo después de tantos años de haber leído este libro. Este libro me sigue diciendo tantas cosas, sigue siendo inmenso el significante de cada uno de estos textos. Ana María Yona Málaga, Lima, 2 de enero de 1936. De libro Animal Than Album, publicado también en Lima el año 2009. Publica este primer poemario. En el 2009, saquen su cuenta, ella nace en el 36, 1936, ¿qué edad tenía cuando aparece su primer libro? El año 2009. Agosto del 2009, además, para ser precisas. Una primera edición que constó de 500 ejemplares. Animal Than Album Bello, libero, atémporo, descansa en mi cuerpo de nieve, vamos donde somos antes del deshielo, hoy que estamos en invierno. Sin ti, las noches son blancas, sorbo tu nocturno escalofrío, señor de las cosas, prende tus escombros, escapa a la condena de todo con la misma fatiga que dejan dos cuerpos su libertad caída. Cuando en la noche carnal, humo delirante, nos demos cita, salpicaremos luz en la órbita de los erizos ojos. Quiero que observen, además, la capacidad que tiene ella para romper con el lenguaje, para romper con todo lo establecido, y ahí hay mucho de sus lecturas vallejianas, definitivamente. Si ustedes le entrirse de César Vallejo, podrán entender a qué me refiero. Aquí hay una ruptura absoluta con el lenguaje, con la sintaxis, con la ortografía, con absolutamente todo. Tu mirada entera frente a frente, codo a codo, allá, callada, áspera, esquiva, coyunda, la rasgan, sangre verde, me miras. ¿Se dan cuenta? Sangre verde. Fíjense esta imagen, que ella está creando, está creando un nuevo lenguaje, definitivamente que sí. Mador, tomo tus noches, las quemo, orantes fósiles se deslizan hasta el infinito, desafiante hasta el delirio, punto, punzo tu luz, piel pagana, te parecerá cruel, ¿es necesario más? Este poema, por ejemplo, que termina con esta interrogación, ¿es necesario más? Ella tiene un gran problema con la comunicación, ella siente que no es comunicativa, yo digo todo lo contrario, ella es súper comunicativa, pero ella siente que no lo es, siempre ha sido una persona muy tímida, pero su poesía es altamente comunicativa. Entonces, ahí hay una característica importante en estos textos. artigo, cada vez que tu ojo duerme conmigo, dime al oído, insecto, insecto, de hormiga a hormiga, pasta, pasta en la hierba, musga de mi cuerpo, en medio de gramos, astros caníbales, que comen estrellas de mar, en el desierto, bebe agua de tiempo, en este instante de jadeos, odio, oleaje, en el misterio de tu obriza, boca abierta. ¿Qué imágenes le sugieren estos textos? Siguiente. Saltó tu mano de lo alto. ¿Qué persigues? ¿El vidrio negro para ver tu eclipse? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Tu mano desnuda y en serena aceptación, como un golpe de gracia. Mis míticos olvidos, a mitad del salto como lluvia, en noctiva gafinura, anegando de luz, huyes. ¿Quién puede seguirte ahora? Perse. Mi alegría es inconsolable, íncubo, olivo viejo, oculto universo entre mis ensueños y tu cuerpo. Mi alegría se complace a sí misma, está en el vacío, en el centro del silencio, en el discurso del infierno, tu conversión o viceversa. Mi alegría es revolucionaria. Y yo creo que este verso define perfectamente a Ana María Iona, que es una mujer que siempre tiene planes y proyectos, que tiene una alegría revolucionaria de vivir. Tu mano rasga ese espacio solo de mí. Mi pensar fluye por los venenos de lo desconocido. Lo llevo prae manibus en tres manos, no lo extingo. Más cuando regresas, ciertamente vuelves y me dejas de entender. ¿Serás mi antídoto? Soy tu nublo reflejo, pasillo negro, pasado viento, secreto, desorden del sueño que me devuelves al vértigo del tiempo. Soy tu destino perdido. En espera de nada se baña el instante, se duermen los días, en los días, se alzan las voces de atrás, de atrás, vengo siguiendo tu sombra dormida. Y para terminar la lectura de Animal Tan Albo, voy a cerrar con este poema. Hoy me pienso nuevo, mi instante no es el mismo mío. Hoy tú duermes, corta mis noches como números, mis números como poemas, mis poemas como seres enganchados, encuentros, esperas, partidas. Hoy despierto sospechas, me siguen. Y creo que así seguimos la poesía de Aravaría Yona con ese entusiasmo, con esa sensación de no entender nada. Y qué bueno que no entendamos nada, porque eso nos obliga a seguir leyendo, a seguir investigando, a releerla y a tratar de entender este universo poético en el que estamos inmersos. Del libro próximo a aparecer, Lujurio Ojo, voy a leer algunos textos. El primer poema es el que da título al libro y que además le costó muchísimo tiempo lograr este poema, que es un poema corto, pero es un poema contundente. Si en Animal Tan Algo vemos todas estas rupturas, Lujurio Ojo es ese mismo camino, esa misma puerta que se ha abierto en este primer poemario, pero este quizá es el libro más irreverente de Ana María Yona. Lujurio Ojo, Lujurio Ojo, rehusas ver, encarniza éxtasis y ellos siguen, siguen la orden y tú, soy todavía y ellos lanzan venablos, yo soy el amante de tu ojo ciego. Qué hermosa metáfora, de verdad, hermosa. Yo soy el amante de tu ojo ciego, imagínense. Tenemos un ojo ciego, definitivamente que sí, no hay un dicho que dice no hay más ciego que el que no quiere ver, definitivamente. Y ella se toma de ese dicho, pero reconstruye absolutamente todo. Página 4, para los que me están siguiendo con el material. A diferencia de Animal Tan Alvo que no tiene una numeración, este libro sí tiene una numeración, en chiquito, pero lo tiene porque ella se resiste a colocar números. No le gusta paginar porque ella tiene la idea de que uno debe leer la poesía tal cual, como está, y no me parece que le falte razón, al contrario, yo creo que uno puede leer un libro del final hacia adelante y al revés y en el orden en el que uno quiera establecer. Creo que no hay una ley que diga que yo tengo que leer el libro desde la página 1 hasta la página 100. Yo puedo empezar en la 50, volver a la 1, ir a la 70, ir al final. Entonces, ese juego me parece hermoso, sobre todo cuando hablamos de poesía. Haz fácil tu presa entrampada, seas santo bestia, ojo, suéltala. Además, aquí, a diferencia de animal tanálogo, hay una clara intención de subrayar ciertos términos, de destacarlos y de hacer otra vez estas licencias que ella se da. No es que se le haya olvidado poner los signos donde ustedes creen, ustedes dicen, ah, pero acá falta un signo de admiración, falta un signo de interrogación, aquí se ha comido una letra de la palabra. No, esta es una licencia que ella se da dentro del trabajo poético, pero es consciente de esa licencia, ¿no? El problema es que muchas veces vemos errores, que esos errores sí no son licencias, son errores. Una cosa es el error y otra cosa es la licencia. Ana María Yona trabaja muy bien estas licencias poéticas en sus dos libros. Y un polma que me fascina, que seguramente a muchos de ustedes también les ha fascinado. Embrario. Soy la bestia que evoca santidad, rumio, parto de nieblas, tomo fangosa agua como bendita agua, solo tu mente puede tocarme, siémbrame, y brotaron cuatro seres vivientes llenos de ojos. La bestia pura es indomable, ¿te acuerdas? Un hermoso poema. Ninfosis lleva un epígrafe de ella misma que dice se esconde una trampa lógica. Y con esto nos está dando una pista para entender los textos, ¿eh? Ninfosis En glisálido duerme, orobias inciensan mis ojos de humo, sangre infinita levita mis extrañas, ¿quién eres? Soy tu ausencia, húndete en ella blanco fuego. Hermoso poema también. Es que nos quedaríamos con todos los poemas de ella. Siguiente poema. Voy a avanzar un poco en los apartados porque ella aquí tiene una disciplina muy especial para cada apartado de este poemario. canto cantatas canto cantatas de la nada canta el tordo el mismo canto sóplalo externiza mi canto fíjense esa manera ¿no? de poetizar externiza mi canto me fascina la capacidad de lenguaje que tiene ella con los poemas arrastrando su larga capa de vasto lienzo el alenal cubre la mar el humo de su incendio hasta hoy viste hábito de anjeo y mago de eos aquí su relicencia con los clásicos ¿no? porque además ella se ha leído el Quijote muchas veces me encanta además eso ha leído toda la poesía clásica lee góngora muchísimo y acá hay mucho de este poeta cuando estoy contigo un haz de luz es mi vacío cuando tú estás sin tío tu vacío tristan mis olvidos aquí hay unas licencias extraordinarias un nuevo lenguaje creado ¿no? porque fíjense que no dice cuando tú estás conmigo dice cuando tú estás sin tío o sea cuando tú estás sin ti ¿qué implica estar sin nosotros mismos? eso es poesía ¿quién eres viento empalomado desnudo hoy que hoy tal universo es siente asombro ¿quién eres? soy el inaveriguable y eso es ella misma ¿no? de alguna manera ella juega con estas imágenes ella disfruta escribir juega consigo misma y eso me encanta ¿no? porque creo que hay una gran madurez en la poesía de Ana María Yona y cuando uno es capaz de burlarse de sí mismo ha logrado un paso muy importante en la producción literaria y en la vida misma vivir acaso es abismarse al abismo del saber si tus sueños dicen toda la vida es cierta ¿sabes? yo lo sueño y tú el otro día fue anoche y fíjense que además ella ha tildado fue ¿no? porque lo que hace ella con eso es darle énfasis al fue que no lleva tilde por cierto ¿no? o sea gramaticalmente por eso les digo rompe con el lenguaje una humanidad tranquila segura de sí blanquea de guiornata el ojo del universo en vehemente deseo en irónico silencio la vida rasga tu cuerpo con el mío aquel ojo en adefina comienza a ver lo intemporal ¿no? miren esta imagen maravillosa que ella logra en este en este poema la vida rasga tu cuerpo con el mío ¿cuándo se da eso? ¿en qué momento un cuerpo puede rasgar a otro? y para terminar este poemario voy a leer el penúltimo y el último poema porque ustedes habrán visto que el último poema es extraordinario porque es una sola palabra el penúltimo página 30 adagio horizontal vuelo cruzas cruzas sueños sin tiempo la noche camina blanca no la duermas maravilloso no durmamos la noche es lo que nos está diciendo ¿no? porque apagas la noche no la duermas le dice la noche camina blanca no la duermas y el último poema es una sola palabra que además tiene una herencia del surrealismo ¿no? del dadaísmo propiamente yo creo que en muchos de los textos Ana María Yona es dadaísta porque juega con el lenguaje juega con los términos juega con la imagen juega con las palabras hace todo un juego que es muy consciente ¿no? la poesía aquí es muy muy consciente ella está muy consciente de todo lo que quiere lograr ella nos lleva por donde ella quiere ¿no? sabe muy bien su oficio de escritora acatalectus y con esa frase con esa palabra termina este poemario lucuriojo ¿no? en el cual vemos que hay definitivamente muchos elementos de animal tan algo pero al mismo tiempo hay yo siento cuando leo lucuriojo una mirada distinta en la misma línea poética no escapa a esa creación del lenguaje ese trabajo con las palabras con los términos con las acepciones con la creación de nuevos términos de nuevas palabras de nuevas formas de poetizar pero sigue ¿no? en esa misma ruta es como que estos dos libros fueran uno solo ¿no? y eso es muy interesante muy bien a partir de la lectura de estos textos que yo he leído para ustedes esta tarde voy a ver cómo voy de tiempo creo que estoy más o menos ya voy a ir dándoles algunas ideas de lo que provocó en mí como lectora la lectura y la relectura porque yo ya los tenía hace bastante tiempo sobre todo animal tan algo animal tan algo aparece en 2009 y lucuriojo lo ha terminado recién hace un año y me mandó el archivo y luego tuve la nueva versión que es este archivo que he compartido con todos ustedes porque no era ella siempre está cambiando siempre está creando entonces lucuriojo aparecerá tal y cual en el archivo les he mandado a ustedes así que esperemos ver la presentación de este libro pronto pero a partir de esta relectura de estas varias lecturas de estos dos libros empecé a buscar algunos elementos que me pudieran dar ciertas ideas para compartir esta tarde con ustedes voy a remitirme a un concepto que creo que fue el concepto con el que yo terminé me parece no me acuerdo bien porque son tantas clases las que he visto que creo que terminé la sesión un poco llevándolos hacia este concepto que nos da Octavio Paz en este libro maravilloso el que yo leo releo es viejísimo mi libro mi ejemplo ya se está creo que descompaginando pero ahí lo sigo teniendo porque siempre me remito a Octavio Paz para mí Octavio Paz es uno de los mejores críticos de poesía y él en este libro en especial en el arco y la lira ofrece una serie de definiciones sobre lo que implica ser poeta sobre lo que implica la poesía y sobre lo que implica el lenguaje poético entonces en él en la página 25 de este libro cuando habla del apartado poesía y poema dice lo siguiente el poema crea imágenes poemas y el poema hace del lector imagen poesía me pareció un concepto sumamente interesante porque es decir la poesía más allá de que sea un género literario y todo lo que hemos estudiado y todo lo que hemos visto en el colegio en la universidad y en la crítica más allá de eso lo que hace el poema es hacer de nosotros los lectores nosotros somos la poesía eso es lo que dice Octavio Paz me pareció un concepto maravilloso o sea en realidad dice el poema hace del lector imagen poesía o sea eso es lo que estamos haciendo cuando leemos los poemas de Ana María Yona definitivamente estamos entrando en ese ámbito de ser lectores de ser imágenes porque tiene cualquier cantidad de imágenes los poemas de Ana María Yona y lo que estamos viendo es siempre eso que somos nosotros los que hacemos la poesía como seres humanos como seres vivientes entonces ese es un libro que yo recomendaría para entender un poco a qué se está refiriendo Ana María Yona cuando crea toda esta construcción todo este universo poético luego estuve muy contenta de reencontrarme con este libro que se titula Palabra, Color y Materia en la obra de Jorge Eduardo Egerson son actas del Congreso Internacional realizado en la Casa de la Literatura Peruana la compilación la edición es de Sandro Chiri y de Javier de Tawada ¿por qué Egerson? porque cuando yo leo a Ana María Yona no puedo evitar pensar en Jorge Eduardo Egerson las imágenes que me dan los textos de Ana María Yona me llevan a releer a Jorge Eduardo Egerson y hay un texto en este libro porque son actas de un congreso el texto de Enzo Minarelli que se titula La poesía sonora y visual de Egerson un texto muy interesante ojalá consigan este libro está a la venta está en librerías y a mí me gustó mucho el concepto que se da aquí sobre la poesía de Jorge Eduardo Egerson porque me parece que es muy cercana a lo que yo pensaría de la poesía de Ana María Yona Jorge Eduardo Egerson es un poeta que no se ha agregado a ningún grupo en años signados por la frecuencia de nuevas generaciones literarias y artísticas su soledad llena de poesía a ultranza es un símbolo de independencia y de cualquier manera de anarquía por lo tanto él es un artista difícil de clasificar porque ha experimentado en diversas direcciones como una abeja que fecunda la mayor cantidad de flores posibles con el polen consiguiendo siempre originalidad pintura escultura acciones poesía teatro novela en suma Egerson ha sido un grande innovador y yo creo que estas palabras tocan los textos que acabamos de leer Ana María Yona es eso una poeta que siempre fue una poeta fuera del circuito literario nunca integró ningún grupo excepto los grupos de talleres a los que ha asistido pero nunca se sintió parte de porque es tan singular es tan única es una artista de la palabra estos conceptos que se refieren a Jorge Eduardo Egerson nos acercan un poco para entender la poesía de Ana María Yona voy a ir ordenándome porque si no que son tantos libros y el espacio acá se hace cada vez más pequeño no puedo tenerlos todos a la mano luego encontré este texto que yo suelo utilizar y que a veces dejo a veces vuelvo como todos los libros que se llama Taller de Redacción Literaria que a mí me parece un texto muy práctico un texto muy sencillo lo pueden encontrar en librerías y hay muchos de este tipo de esta serie que salió hace ya algunos años aquí por ejemplo el autor que es Rafael Manuel Tobar dice cuando habla acerca de la riqueza del vocabulario les voy a leer solo una cita y luego vamos a ver por qué se acerca Ana María Yona necesitamos palabras precisas y variadas ¿quién de nosotros no ha sentido confusión y desconcierto al oír a un médico a un marinero o a un mecánico una frase sin comprender en su mensaje al haber utilizado términos que no podríamos entender sin embargo esa dificultad no aparece únicamente en la novela protagonizada por un médico un biógrafo un fabricante de automóviles el español tiene 25 mil palabras y un graduado en la universidad utiliza ordinariamente poco más de 500 es indispensable aumentar este promedio para escribir medianamente bien y es imprescindible ampliar el conocimiento de más vocablos para redactar muy bien y yo creo que eso es lo que hace Ana María Yona todos los días ¿no? en su en su rutina diaria estar siempre leyendo escribiendo buscando nuevos vocabularios a mí la verdad que cuando leí esta cita ¿no? de que un graduado en la universidad solamente ¿no? aplica más de 500 palabras a lo largo de toda su vida y le dije wow sí pues tiene razón ¿no? en realidad que limitado es nuestro lenguaje cuando no alimentamos ese lenguaje porque para poder escribir poesía tenemos que estar nutridos de palabras de términos de acepciones del diccionario como hace Ana María Yona pero también de vida de experiencia de viajes es decir es un todo la poesía siempre nos va a tocar cuando atraviesa todos esos espacios que son profundamente humanos luego encontré algunas algunas voces en la poesía de Ana María Yona que me hicieron pensar en uno de mis poetas favoritos José Guatanave y volví a releer algunas partes de este libro que se titula Mito, Cuerpo y Modernidad en la poesía de José Guatanave por Camilo Fernández Kofman miembro del número de la academia y un especialista en retórica creo que es uno de los pocos especialistas que tenemos en retórica en el Perú un gran maestro él cuando hace todo este trabajo maravilloso sobre la poesía de Guatanave tiene un apartado en la página 61 que dice el rostro de la poesía de los años 70 y hay un apartado que se denomina la poética de la obra abierta que a mí me pareció así como que me dio una luz en el camino de esta lectura sobre los versos de Ana María Yona leo la cita la poesía moderna la poesía moderna se caracteriza porque en ella hay una tendencia marcada al cruce de géneros y estructuras observo el funcionamiento del poema en prosa por ejemplo Baudelaire Rimbaud por ejemplo de poesía teatral como lo puede ser Chías hélio taligramas apolinero guirobro etcétera ¿no? ello configura un variopinto panorama y remarca una característica de la era moderna la interminable heterogeneidad de comportamientos y prácticas discursivas yo creo que en este concepto está perfectamente claro los textos de Ana María Yona ¿no? es totalmente abierta es una poesía a la que le podemos hacer 50.000 análisis y seguramente es inagotable o sea esas 50 60 50.000 5.000 personas que escriban sobre los libros de Ana María Yona seguramente encontrarán puntos de contacto pero también muchos puntos diferentes y eso es lo que permite un libro abierto ¿no? un poeta como José Guatanave que permite ¿no? esa praxis interminable esa heterogeneidad de discursos que se plantean en el libro ¿no? dice Camilo Fernández creo que la poesía peruana de los años 70 se percibe la poética de la obra abierta ¿en qué consiste esta concepción del hacer literario? ¿cómo nace la poética de la obra abierta desde el punto de vista histórico? ahí se empieza él a cuestionar ¿cómo es que se da esto? y va a acudir a Humberto Eco y hacer una serie de cuestionamientos y termina diciendo en este apartado en la poesía de los años 70 se percibe la poética de la obra abierta ¿no? por ejemplo en poetas como Verástegui ¿no? como Abelardo Sánchez León ¿no? y así va él empezando a hacer todo un recuento desde esta perspectiva teórica que él plantea en este libro que les recomiendo está en librerías así que pueden consultar y luego de pronto esa noche porque paso varias noches así leyendo y entrando a la biblioteca y saliendo y sacando libros y acomodando y acomodando y de pronto apareció llegó a mis manos este libro que ya había leído pero que de alguna manera me dio otra luz en la mirada de la poesía de Ana María Yona que quería compartir esta tarde con ustedes Alonso Cueto ha publicado este libro que se denomina La piel de un escritor contar, leer y escribir historias este es un libro que publicó a ver déjenme ver el Fondo de Cultura Económica el año 2014 entonces esto lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica acá está y este es un libro de ensayo es un libro en el que él empieza a contar una serie de experiencias personales de motivaciones para cada una de sus novelas es uno de mis escritores favoritos aparte de que lo conozco desde hace muchísimos años he seguido su trayectoria pero es además un caballero y me ha dado siempre muestras de esa caballerosidad y me ha sorprendido siempre gratamente ¿no? y eso dice mucho del hombre del ser humano pero también del escritor de este maravilloso narrador nuestro como es Alonso Cueto de él voy a leer algunas partes para que nos iluminemos esta tarde en nuestros alcances sobre la poesía de Ana María Yona hay un apartado que él titula La piel de un escritor página 15 ahí dice lo siguiente Alonso Cueto el lenguaje no solo es un asiento de las ideas sino también un altar de los sentidos fíjense en ese concepto un altar de los sentidos eso es lo que hace Ana María Yona esta tarde pone en juego todos nuestros sentimientos todas nuestras emociones tenemos que estar atentos además a lo que estamos leyendo qué es lo que está diciendo porque nosotros sentimos ay no esto no es así qué palabra es hay que volverla a leer pone en juego todas nuestras emociones todos nuestros sentidos tenemos que leer no solamente con los ojos acá tenemos que leer con todos los sentidos esto es poesía y por eso el lenguaje poético es tan especial continúa diciendo Alonso Cueto el poder de la sensualidad de la prosa es decisivo para su capacidad de hechizo y eso creo que se extiende a la literatura en general un libro tiene que ser sensual es decir tiene que seducir al lector esa es la primera tarea de cualquier escritor llámese que escriba narrativa que escriba poesía o que escriba teatro tiene que seducir a su lector porque si no seduce entonces pierde automáticamente el punto de focalización el lector va a dejar el libro va a leerlo en otro momento en cambio cuando tú abres un libro y te cautiva desde la primera línea te vas a enganchar con ese libro hasta el final es lo que dice aquí Alonso Cueto sigue diciendo el infinito poder el infinito poder del lenguaje para lograr ese traslado a otro mundo esa luz de la sugestión mágica en la trivial superficie de las palabras de la que habla Comrade se ha debido creo sobre todo a ese poder sensorial que tienen las palabras no puedo dice olvidar la primera vez que sentí ese poder una palabra una frase un párrafo son unidades en movimiento dotadas de una mente y de una respiración es decir las palabras están vivas no son elementos muertos que agarramos en el diccionario y los traemos para formar un poema no Ana María Cano está diciéndonos a ver voy a coger 20 palabras del diccionario y armo un texto no ese no es el trabajo que ha hecho Ana María sigue diciendo en la página 28 Alonso Cueto el lenguaje puede dar cuenta de las superficies y acciones que ocurren a la luz del día pero también de las raíces oscuras de la psique individual y yo creo que allí radica sobre todo en Lujurio Ojo la riqueza de este poemario en la psique individual que esa psique individual no es además una psique individual totalmente sino es una psique colectiva estamos representados todos los seres humanos en ambos libros en Animal Tan Algo y en Lujurio Ojo y más adelante en la página 42 Alonso Cueto sigue diciendo ya verán que estoy fascinada con este texto un escritor requiere de experiencia observación e imaginación pero sobre todo de mucho trabajo eso es algo que yo les he venido diciendo en todas las clases creo que en todos mis cursos no la no sé pues la eso que llamamos no que es este como se llama la vocación o eso eso es un 5% o sea el resto es trabajo la poesía es trabajo aquí Ana María ha trabajado años de años ha sudado no se ha enfurecido ha tirado papeles al tacho es eso requieren del insomnio del sacrificio placentero de la constancia ciega ese es el ejemplo de Ana María Yona Ana María Yona es el ejemplo de esa constancia ciega de la que habla aquí Alonso Cueto no creo que ningún escritor considere necesaria la inspiración o lo que se llama inspiración motivación o vocación la inspiración es un invento de los bohemios y de los perezosos ningún escritor cree en nada más que en su pasión y muchos aunque duden de si son buenos o no como escritores y yo me incluyo dice Alonso Cueto en este caso seguirá describiendo siempre porque la pasión de la creación absoluta es más profunda que cualquier otra cosa me encanta lo que dice Alonso Cueto aquí y estoy totalmente convencida de que esto es verdad la inspiración la motivación la vocación son un 5% el 95% restante lo hace el trabajo la constancia y creo que Ana María Yona a la edad que tiene tiene ya dos libros más en proyecto aparte del lujurio ojo nos da una lección de vida tenemos que insistir y que hacer realidad pero eso cuesta años de trabajo publicar un libro así bien bonito como lo vemos no es todo no es el libro el objeto es lo que está dentro del libro y eso es lo que nos hace entender Ana María Yona y voy a terminar aquí con Alonso Cueto dice lo siguiente el lenguaje es un instinto natural en el ser humano soy escritor y profesor de literatura y en cierto modo los dos oficios tienen que ver con la capacidad de comunicar y compartir emociones yo creo que este concepto se traslada perfectamente a la poesía de Ana María Yona hay una extraordinaria necesidad de comunicar hay una extraordinaria necesidad de dialogar con el otro siempre está preguntando siempre está interrogándose interrogándonos interpelándonos a nosotros mismos fíjense esa capacidad de lenguaje no se queda en la pregunta mirándose el ombligo no estas preguntas están siendo trasladadas a todos nosotros a los lectores a los seres humanos en general ustedes habrán notado que no hay marcas de género igual como pasa con la poesía de Blanca Varela se dan cuenta no hay una marca de género son dos o tres los poemas creo a lo largo de todos los libros publicados por Blanca en los que hay una marca de género femenino el yo poético es un yo femenino en el resto el yo poético es un yo poético universal y fíjense como Ana María Yona logra impulsionar otra vez en una característica propia de su generación va a pasar lo mismo con Elvira Ordoñez que además son contemporáneas son casi del mismo año de nacimiento y ustedes van a ver en los nueve poemarios que escribe Elvira Ordoñez dos o tres poemas tienen una marca de género es decir un yo poético rotundamente femenino el resto es un yo poético universal es un yo poético filosófico eso es lo que hace Ana María Yona Ana María Yona es una gran lectora de filosofía entonces ahí van a entender el por qué trabaja como trabaja entonces aquí hay muchos elementos de lectura yo les recomiendo como siempre este libro de mi querida amiga Ladi Rojas Benavente quien radica en Canadá es una de las críticas literarias más importantes canto poético a capela de escritoras peruanas para entender el contexto de la mujer entre los años 1900 y 1960 fíjense que la escritora que hoy nos convoca nace en el año 1936 entonces tenemos que saber qué estaba pasando en el mundo en los años de su infancia en los años de su adolescencia de su juventud entonces a través de este texto que ya lo he mencionado en muchos cursos pero creo que nos da una mirada muy lúcida de los contextos sociales políticos y económicos que atraviesan nuestras escritoras en el Perú voy a hacerme un poco de orden perdónenme por favor luego releí este texto que a mí me fascina de Camilo Fernández Kaufman otra vez es mi crítico citado dos veces esta tarde La soledad de la página en blanco se titula este librito está publicado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está en el fondo de la editorial que pueden adquirir y está en librerías también este libro está publicado el año 2005 por el fondo editorial de la facultad de letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde el doctor Fernández Kaufman es profesor y de este librito encontré un capítulo de este libro que habla acerca del método surrealista según Westphalen y a mí me encantó cuando leí esto porque dije wow si Ana María Yona también puede ser una gran poeta surrealista definitivamente que sí entonces voy a leerles acá una cita breve que tomé de este apartado la página 80 de este libro el método surrealista según Westphalen en la poesía de Javier Abril estudio 1931 Westphalen afirma que vivimos en un mundo donde predomina una poesía cinemática que evidencia el movimiento del ser y que se opone a la poesía de las ideas a la literatura didáctica y al simbolismo como corriente estética en otras palabras la preponderancia de la imagen que se asocia con todos los conceptos es decir cinemática una poesía cinemática es decir una poesía de las imágenes esa es la poesía de Ana María Yona por eso me gustó tanto leer estas reflexiones que hace estos ensayos que hace el doctor Camilo Fernández Kaufman sobre Westphalen porque dije wow claro también se acerca a Westphalen definitivamente que sí es que es otro compañero de generación o sea Ana María no ha convivido con los miembros de la generación del 50 pero es tan cercana a su discurso poético sin quererlo o sea yo sé que eso no es consciente pero de alguna manera la cuestión cronológica sí es importante por eso es importante señalar nuestro año de nacimiento cuando publicamos un libro yo no tengo el gran problema de estar haciendo una antología en la que tengo un montón de poetas que no quieren aparecer su año de nacimiento que lo ocultan que han cambiado hasta el DNI ¿no? y yo digo pero qué mal ¿no? o sea qué error yo sé que existe culturalmente una tradición que decía que a las mujeres no se les puede preguntar la edad y todos esos detalles pero en realidad cuando hablamos de un trabajo de investigación y un trabajo crítico eso nos quita muchos elementos el tener la fecha precisa del nacimiento de un autor o de una autora nos lleva por todos estos caminos por todos estos contextos porque podemos establecer ciertos rasgos de comparación o de diferencia con los miembros de su generación y Ana María Iona es una gran representante de esta generación aunque ningún texto hable de ella luego les voy a recomendar este librito que a mí me ha fascinado es un libro que he comprado hace muy poco que se denomina filosofía y poesía dos aproximaciones a la verdad yo amo la poesía leo mucho poesía pero también amo la filosofía porque de alguna manera la filosofía me da una mirada mucho más científica de las cosas y aquí Yali Batimo que es un filósofo que acaba de ser premiado en Madrid establece una forma de compilar ensayos y textos de sus compañeros filósofos Batimo es un heideriano es un amante de Heidegger y ustedes pueden googlearlo y van a ver Batimo se escribe con V y doble T Batimo Johnny Batimo es italiano y ustedes van a ver la lucidez a la edad que tiene tiene una lucidez impresionante y su manera de enfrentar la vejez y de mirar la vida a mí me fascina y este libro que encontré en librerías así como de pronto porque a veces sucede que voy a librerías y pido libros a ver tienes algo de este autor de este y encontré un artículo muy lindo en el diario El País sobre Batimo y dije voy a buscar sus libros y fui a librerías y no había nada pero encontré este y la verdad que estoy fascinada con él este es un libro además publicado en el año 1999 en Barcelona por supuesto y él en la introducción que hace a todos los textos de sus compañeros filósofos eso me gusta la generosidad de trabajar para otros porque cuando hacemos un trabajo de compilación lo que hacemos es eso estamos dando a conocer a otros colegas y eso me encantó él aquí en la introducción Gianni Batimo dice en el dominio de la filosofía y la poesía es fácil repetir por enésima vez la menor melodía del organito según la cual al cabo de las certidumbres metafísicas se arribará a un vagar azaroso un adentrarse en la palabra y en la apertura del mundo que ella ofrece yo me quedé yo me quedé con esta frase realmente porque es lo más sencillo que encontré de este libro para poder compartir con usted porque si me pongo a estar profundamente filosófica no me van a entender pero me gustó muchísimo esta frase la que él dice ¿no? ese vagar azaroso ese adentrarse en la palabra eso es la poesía y en la apertura que da la poesía ¿no? al todo el universo que te ofrece por eso quizás la poesía siempre será fascinante así pasen miles de siglos seguramente los seres humanos que vendrán después de nosotros seguirán leyendo poesía porque es lo más profundamente bueno lo más profundamente cercano a entender la naturaleza que somos nosotros hombres, mujeres gays, lesbianas trans todos como seres humanos como esencialmente eso seres humanos y solamente por ese hecho todos más allá de nuestras preferencias sexuales más allá de nuestras preferencias filosóficas de nuestras preferencias políticas merecemos respeto y en eso es en lo que tenemos que trabajar hoy en día los estudios de género están buscando eso ¿no? la forma de ver cómo hacer que este mundo que esta sociedad que le estamos dejando a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros bisnietos a las generaciones que vendrán después de nosotros sea un mundo más equitativo y creo que la palabra como dice Batimo en este texto nos ayuda a construir esos universos esos mundos que debemos ver como seres humanos y que a veces no queremos ver en definitiva Ana María Yona está cercana a todos sus hermanos de generación entre ellos al gran poeta Carlos Germán Belli del cual anuncio que la Academia Peruana de la Lengua me ha pedido dar un curso así que estaré feliz de trabajar a un poeta que quiero admiro y respeto desde toda la vida desde que soy una niña que es Carlos Germán Belli así que los invito a mirar la página de la Academia para ver los datos no tengo la información precisa en este momento pero estaré muy feliz si se llega a la meta que ha fijado la Academia para poder trabajar a nuestro gran poeta peruano vivo de la generación del 50 ¿no? ya tenemos otra tenemos ahora Ana María Yona a Elvira Ordóñez viva de esta generación y también a Carlos Germán Belli Carlos Germán Belli es muy cercano a la forma de poetizar que tiene Ana María Yona estuve yo releyendo este libro que salió publicado por la Academia Peruana de la Lengua porque él es miembro de la Academia Peruana de la Lengua además es miembro de la actual directiva de la Academia este libro lleva por título Canciones del Perito en Nada y yo comparto ese concepto con Carlos Germán Belli uno nunca termina de aprender nos tomaría muchísimas vidas leer todo lo que queremos leer así que tenemos que ser conscientes ¿no? de esas limitaciones que tenemos todos los seres humanos porque cuanto más leemos cuanto más aprendemos cuanto más títulos y más grados sacamos y accedemos a ellos nos damos cuenta que en realidad no sabemos nada entonces Canciones del Perito en Nada es una antología poética que le publica la Academia Peruana de la Lengua tiene una introducción una selección y una introducción de Inmaculada Lergo es una antología de su poesía y ustedes van a poder encontrar aquí poemas de casi todos sus libros porque él también es un maestro ¿no? y van ustedes a ver cómo cómo trabaja él con la palabra voy a leerles el texto de la página 175 de este libro que dice Alfa y Omega debajo de la bóveda celeste ahora feto ahora neonato ahora muerto más viviente siempre por la gracia de Dios Carlos Germán Belli aquí pueden ver también ¿no? esa capacidad de lenguaje que tiene Carlos Germán Belli que siempre me ha fascinado seguro que todos habrán leído en el colegio o Hada Cibernética y ya sabrán de quién estoy hablando de este gran poeta peruano nuestro al que también le debemos muchos homenajes ¿no? y voy a terminar mencionando ¿no? esta antología de Ricardo González Vigil nuevamente mi maestro de siempre ¿no? mi maestro de literatura esta es la antología de poesía peruana del siglo XX cuando yo fui su alumna él estaba haciendo esta antología y nos contaba en la maestría de literatura cómo se trabajaba una antología entonces gracias a Ricardo González Vigil el año 1999 yo aprendí ¿no? cómo trabajar una antología porque él llevaba todos los textos y los ponía sobre la mesa que teníamos en la clase ¿no? nos hacía hacer una ronda a todos y pasaba todos los libros por todos nosotros y decía muy bien a ver quiero que me digan de fulano de tal ¿qué poema pondrían ustedes en esta antología? y nosotros decíamos ¿qué? ¿cuál? ¿cómo? ¿cómo? ¿dónde? porque además él es un maestro es un showman definitivamente es el mejor profesor que he tenido en toda la vida porque te hace enamorarte de la literatura y además lo sabe todo toda la información está en su cabeza es una enciclopedia viviente porque tú le preguntas de Arguedas y él sabe la página el artículo la cita precisa y tú vas y buscas y dices wow pero este hombre ¿cómo sabía todo esto? entonces realmente es uno de mis maestros favoritos él aquí hace una antología de todos los poetas hombres y mujeres son muy pocas las mujeres en esta antología y es por eso que luego va a sacar poetas peruanas de antología pero me acerqué esta mañana a esta antología precisamente para ver quiénes más son los contemporáneos de nacimiento por fecha de nacimiento de Ana María Yona aparte de los poetas de la generación del 50 también están porque fíjense que Carlos Germán Belli y Elvira Ordóñez son digamos los últimos poetas que se incorporan a esta generación del 50 porque son los más jóvenes de esa generación y luego van a estar los poetas de la generación del 60 como son por ejemplo Arturo Corcuera que nace en 1935 ¿se dan cuenta? entonces hay varios poetas luego está Reynaldo Naranjo que nace el mismo año que Ana María Yona Lima 1936 y así ustedes si recorren esta antología Mario Raceto que también es contemporáneo porque nace el año 1937 pero ellos ya pertenecen a otra generación que es la generación del 60 esta antología está publicada por Petro Perú hay algunos ejemplares algunos en algunas ferias de libros pueden encontrarlos todavía pero si se las es altamente recomendable ¿no? para alguien que quiere saber el panorama de la poesía peruana escrita por hombres y mujeres en el Perú esa es una gran antología luego yo les dije al iniciar la sesión que encontré grandes reminiscencias de Vallejo en la poesía de Ana María Yona y estuve revisando esta antología que acabo de adquirir hace algunos meses ha sido este año no me pregunten cuándo porque ya no tengo memoria pero esta es una antología que me llamó mucho la atención cuando la vi en la librería porque se titula La poesía del siglo XX pero yo esperaba encontrar ¿no? a muchas mujeres pero no es así lamentablemente ¿no? esta es una edición de José Miguel Oviedo uno de los grandes críticos de nuestra literatura y algo que me ha gustado mucho es el trabajo metodológico con el que Oviedo hace esta antología entonces estoy segura que les va a fascinar tiene una manera muy especial y muy singular de poner las biodatas por ejemplo de todos los antologados aquí y me gustó mucho uno de los poemas que me llamó mucho la atención cuando estaba revisando Vallejo porque está obviamente en esta antología está en la dedicada González Vigil está en todas las antologías es César Vallejo el poeta universal el poeta más canónico del Perú y me acerqué a este texto y me llamó mucho la atención porque encontré grandes ecos en la poesía de Ana María Yona es el poema titulado de César Vallejo el momento más grave de la vida y hay una parte de este poema no lo voy a leer todo porque es un poema extenso no tan extenso pero quiero que se concentren en estos versos porque a partir de ahora empiezan sus participaciones así que habrán tomado nota de todo un hombre dijo el momento más grave de mi vida estuvo en la batalla del mar cuando fue herido en el pecho y otro hombre dijo el momento más grave de mi vida acontece cuando duermo de día y otro dijo el momento más grave de mi vida ha estado en mi mayor soledad y el último hombre dijo el momento más grave de mi vida no ha llegado todavía yo creo que aquí en estos versos que les he leído no he leído todo el poema leído solo ciertos versos están esas conexiones entre la gran lectora de César Vallejo que es Ana María Yona y su propia poesía definitivamente Vallejo va a ser siempre un poeta al que vamos a mirar absolutamente todos porque creo que todos ¿no? de alguna manera miramos a este ícono de la poesía peruana este padre de la poesía peruana es el poeta más traducido más leído el que más cátedras tiene el poeta universal y supongo asumo yo ¿no? no sé qué piensen mis colegas poetas escritores narradores dramaturgos pero yo creo que a todos les gustaría en algún momento de su vida pasar a la historia como César Vallejo y definitivamente Ana María Yona recrea muchos de estos poemas en su propia poesía no sé si consciente o inconscientemente pero hay un gran trabajo ¿no? lo que sí puedo dar fe es que Ana María Yona es una gran lectora ha leído obviamente a todos sus compañeros de generación ha leído Vallejo ha releído a Carlos Germán Bell y a Blanca Varela y a todas las escritoras que ha podido leer porque también es una gran interesada en la producción literaria hecha por mujeres ¿no? y en esa en esa mirada de la poesía escrita por mujeres va a estar otra grande de la poesía que es Elvira Ordóñez Elvira Ordóñez y Ana María Yona no se conocen físicamente no he podido reunirlas tenía esa intención porque Ana María Yona es una poeta muy solitaria no sale mucho o sea sale digamos a algunos eventos sociales pero en realidad ella prefiere estar en el paraíso que es su casa leyendo y escribiendo y ambas son de una edad muy 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 parecida Ana María Yona es de 1936 y Elvira Ordóñez es de 1934 son compañeras de generación y siempre he querido reunirlas tener una charla con ellas grabarlas filmarlas por supuesto pero no se ha dado el caso y cuando lo íbamos a hacer pues ya vino esto de tema de la pandemia y obviamente no ha sido posible pero sí creo que hay un gran un gran eco una gran relación a pesar de que nunca se han conocido que creo que además no se han leído mutuamente porque libros de Elvira hay muy pocos y yo creo que habré pasado Ana María la fotocopia de un libro o dos de los nueve poemarios de Elvira no más y a su vez no he compartido con Elvira los libros de Ana María Yona porque ustedes comprenderán que Elvira también es otra persona alejada de todo este circuito tecnológico entonces ustedes van a ver cómo a través de la poesía de ambas hay ecos hay reminiscencias ¿no? y hay una una característica muy importante que reúne a estas poetas solo les voy a leer unos versos de Elvira Ordóñez que lo estoy leyendo desde aquí desde la antología de poesía de Ricardo González Vigil ¿cuántas veces boca a boca al vacío abreviamos el olvido un escarnio callado nos circunda el negativo de la vida revela nuestra ruta ¿se dan cuenta? ¿no? entonces hasta aquí he querido llegar yo con todas estas ideas que me han tomado más de una hora que espanto más de una hora hablando yo solita así que este es el turno para ustedes para que ustedes puedan abrir sus micrófonos e iniciar sus participaciones espero haber compartido todas estas ideas que han sido realmente mis lecturas de todas estas semanas un poco para compartir ciertas citas todos estos libros que les he mencionado son altamente recomendables para entender y leer toda la poesía peruana escrita por hombres y mujeres en el Perú porque hay que mencionar eso la historia de la literatura peruana la escribimos hombres y mujeres más allá de todas nuestras diferencias bien dejo en el uso de la palabra a todos ustedes levanten las manitos o de lo contrario abran sus micrófonos y participen pueden hacer preguntas comentarios ideas ideas sueltas lo que ustedes gusten tienen exactamente este tiempo final de la clase para hacerlo hablen ahora o callen para siempre bien bienvenidas y bienvenidos espero sus participaciones a ver donde están chicos chicas quienes desean participar bueno Cristian fue el que me dijo desde que iniciamos la sesión que él hoy si iba a participar así que Cristian tienes el micrófono para ti ya gracias gracias bien bueno he leído ya el segundo libro aparte de Animal es tan algo Lujurio Ojo y bueno encuentro algunas similitudes algunos elementos que son como constantes en los dos textos Animal me sigue pareciendo un libro que busca hablar de la práctica de poetizar pero poetizar en términos de lo sagrado de lo erótico también entonces ahí me parece que hay un poco una relaboración de la tradición de poetas místicos hay una relaboración de lo místico esta idea de buscar la comunión con la dignidad con Dios en este caso el Dios que aparece en este en el primer libro Animal Tanal me parece que es la poesía que aparece transfigurado en distintas entidades me ha gustado el uso de los oxímoros hay bastante propio también de lo físico hay muchos oxímoros el uso de algunas contracciones el poema Amador o Madó donde se ha elibido la A de Amador entonces esta idea de un amor que trasciende el espacio tiempo trasciende el espacio lógico el espacio de la realidad y es como que toda la poesía se configura trascender ese espacio trascender lo meramente orgánico lo meramente biológico llegar a una abstracción en el que la poesía da vida da vida pero a la vez también da da oscuridad es interesante esos dos elementos que aparecen en Animal Tanalgo y sobre todo el tono de invocación que hay en Animal Tanalgo también me gusta recalcar a ver si lo ubico rápidamente en el poema en el poema de la página 36 Juan Temprano Vini que tiene un epígrafe de Tevedo que dice vivir es caminar breve jornada y muerte viva es rico nuestra vida en el tercer párrafo el tercer párrafo de ese poema la tercera estrofa dice ven a llevarme a la región donde los amores en delicada muerte vives a ello estoy unida llégame entonces hay ese tono de invocación siento que el yo poético se está dirigiendo a la poesía la está invocando y la está invocando a través de una serie de de transfiguraciones animales entidades muy abstractas que tienen vida y muerte a la vez entonces hay ese tono de invocación que cambia un poco en lujurio ojo ¿no? en lujurio ojo ya no hay tanto esa invocación esta referencia al otro no es una situación pragmática digamos ¿no? sino ya hay una especie de tratar de revelarse ¿no? de revelar el sujeto poético entonces y aparece no sé cómo llamarlo pero aparece en muchos términos que refieren al mundo natural lo bucólico el elemento bucólico sí sí pero lo bucólico pero a los no sé al mundo de la naturaleza exacto y a la vez hay términos que anuden a lo más abstracto ¿no? hay términos que buscan creo yo desmaterializar ¿no? otra vez esa idea ese aspecto me parece una constante ¿no? que se está desmaterializando ¿no? lo concreto hay mucha presencia del humo por ejemplo hay muchas imágenes que tienen el humo como como elemento ¿no? del poema siguen con los oxímoros blancos fuego noche blanca ¿no? sigue uniendo estos elementos contrarios ¿no? digamos que seguimos en esa clave mística ¿no? en esa clave de juntar los elementos que se podrían no podrían estar juntos nunca sino esquemas que en la poesía ¿no? luego lo interesante en este texto es que me parece que va a radicalizar la dicción ¿no? el uso de términos el uso de neologismos es más recurrente ¿no? y usa un término por ejemplo en el poema laudos ¿no? al que denomina como apax ¿no? y uno busca es apax ¿no? en cuenta que es la 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 denominación de una palabra única ¿no? en esa lengua ¿no? apax sirve para denominar a una palabra que no existe en el vocabulario que solamente aparece en ese libro entonces yo creo que está jugando con con esta idea porque muchos poemas nosotros lo leemos ella altera ¿no? altera algunas letras de la palabra ¿no? o crean unas palabras juntando dos vocabos ¿no? entonces me parece que hay muchos apax en este libro en los povos pero ahora la pregunta es ¿por qué hace eso? ¿por qué está creando esas palabras? ¿no? yo creo que aquí sí yo estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho la extrañana y está tomando las lecciones de la vanguardia está creando una realidad que está fuera de la realidad conocida está creando no recuerdo fue creo mi dobro que te decía que hay que crear a la rosa ¿no? no hay que describirla hay que crear a la rosa o algo así ¿no? ¿no? ¿cuál lo mismo? pero eso hay en este poema en este libro ¿no? el lujurio ojo otro elemento que es una constante es lo es especular ¿no? la presencia del espejo del reflejo ¿no? en animal tan algo aparece el narciso en algún momento ¿no? en un poema entonces aparece esta historia de reflejarse y que tiene que ver con el acto de escritura escribir es reflejarnos ¿no? es reflejarnos pero de manera transfigurada entonces hay ese elemento también me parece importante ¿no? y sigue con la misma vena de escribir creo yo sobre la poesía ¿no? cómo la poesía puede transfigurar puede transformar y crear otra realidad ¿no? y para terminar mi intervención ¿no? hay otro elemento otro aspecto es lo atemporal el universo que nos plantea Ana María Yona es un universo que está fuera del tiempo está fuera de las leyes del tiempo otra vez lo que trasciende el tiempo la eternidad ¿no? lo que siempre va a estar y por aquí anoté en un poemita que me gustó que es muy breve y que usted lo leyó pero no lo encuentro donde se une la palabra devoraz ¿no? devoraz dice Valera a ver a ver si lo encuentro donde junta dos palabras los devoraz y y y y acá está lo encuentro acá está cuando estoy contigo un as de luz es mi vacío cuando tú estás contigo tu vacío tristan mis olvidos ¿no? y acá es muy claro ¿no? cuando el yo poético se ha juntado con el ser que anhela ¿no? está completa ¿no? está a eso se ha formado una unidad y eso está reflejando esos dos vocablos ¿no? un as que ha juntado ha juntado el artículo 1 con as nos ha vuelto una sola palabra un as de luz ¿no? porque está junto ¿no? de alguna manera es un juego palabras esa comunión ¿no? otra vez la idea de la comunión ¿no? y el oxímono lo que se lo pone es mi vacío ¿no? es decir es como si me he complementado con el otro y ese complemento me lleva al vacío ¿no? a no sé hay algo de oriental también quizás ¿no? mucho mucho por eso por eso por eso las reminiscencias de Guatanave ¿no? que yo mencionaba en ese momento hay mucho pero que yo lo veo con la sacralidad con la esa idea de la religión del arco hay varios poetas que escriben sobre escribir poesía como una práctica trascendente una práctica que nos aleja de lo terrenal y que rompe todos los ejes del tiempo y espacio y por eso en este poema termina cuando tú estás sin ti tu vacío tristan mis olvidos ¿no? otra vez esta idea de tristan que puede ser el nombre pero también tiene que ver con tristeza ¿no? así es está volviendo verbo ¿no? un adjetivo ¿no? triste que es un trabajo que además hace Elvira Ordóñez en varios poemarios también ¿no? entonces es un poema de pura creación un libro de pura creación este lujurio ojo además otra vez ¿no? la mirada que ya apareció en Animal Tan Alvo nuevamente aquí se transforma en el ojo en el ojo del universo que que puede ser no sé el alma puede ser la misma poesía esa es la esencia de la poesía y por ahí se podría emparentar a Ana María Bordóñez con el travesía de extramar de Martín Adán de Martín Adán exactamente quien también habla de la poesía en términos sagrados entre lo sagrado y lo mundano pero siempre lejos de lo terrenal de la pura creación finalmente entonces eso podría decir de las lecturas que he podido dar a estos dos textos muy interesantes muy bien muchísimas gracias Cristian de verdad que sí nos has dado muchas luces y creo que seguimos en esta idea de buscar estos nexos entre la poesía de Ana María Yona y otros autores lo cual implica que tenemos ahí varios temas para poder elaborar nuestros artículos o nuestros comentarios para la publicación de la revista así que bienvenidos todos bien alguien más que desee participar no veo manitos levantadas no sé a quién le cedo la palabra alguien que active su micrófono por favor si desean participar veo a Catalina ahí bien atenta Catita deseas decir algo Luisa Luisa levantó la mano a ver Luisa después Catalina ¿puedes activar tu micrófono Luisa? ¿me escucha? sí perfecto Luisa bienvenida buenas tardes adelante buenas tardes estoy muy feliz de estar otra vez por aquí en Perú porque he estado viviendo en California por dos años y este encontrarme en Mesta nuestra tierra hermosa a pesar de todos los problemas que haya siempre es un contento para mi alma este quiero decir más que nada ya la vez la semana pasada del curso pasado hice mi apreciación sobre sobre su obra entonces caería en redundancia si dijera lo mismo lo que quisiera agregar es más que nada que me identifico mucho con la autora en la forma que ella ha dedicado su tiempo para poder hacer su poesía ese trabajo tan exhaustivo con su palabra a la que se dedica esa rutina todo lo que tú has expresado y sobre todo porque esperó también el tiempo para ella por eso me identifico porque yo también esperé a los 70 años recién para lanzarme como poeta y escribir mi obra mutilada de mil maneras y veo en esa parte de similitud de que uno pues deja de hacer cosas para uno por la familia y por el trabajo y obligaciones pero ese yo poético siempre está en uno siempre está adentro y que quiere sacarlo a la luz y especialmente en la edad de oro como la nuestra pues admiro esa esa disponibilidad que tiene ella por ahora no me voy a comparar a ella no le llego ni a la horma de mis zapatos porque de sus zapatos porque ella es una una poeta reconocida y aparte una poeta que que tiene un estilo que ha roto todos los esquemas y es muy admirada y muy reconocida pero de todas maneras en esa parte he encontrado que recién a los 70 años pude sacar mis tesores escondidos como ella ¿no? quiero decir una agregar que según mi entender novato como poeta no se ha abierto en mí un mar inmenso inmenso que es la poesía que es la poesía escucharla a ella escuchar su poesía yo poético esa búsqueda de 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 indagar de buscar de romper con todos los 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 la sintaxis lo que se ha hablado yo no eh nos ha nos ha hecho a nosotros pensar repensar para mí me hizo pero Dios mío mi cerebro a veces decía ¿qué me quiere decir? no entiendo bueno me ha abierto un mundo nuevo ¿no? un mundo nuevo para hacer poesía y y me hace reflexionar que hay otras formas hay otros estilos otras imágenes aleatorias nuevas técnicas para hacer poesía que realmente a mí me caló el alma quiero citar como tú porque siempre aprendo tanto de ti de Octavio Paz que no siempre que tú siempre me dices de que la poesía es un trabajo arduo exhaustivo con la palabra y eso es lo que ella ha hecho con su con la poesía ¿no? y también Octavio Paz dijo que la poesía en alguna manera en su más alta expresión es una forma de lo sagrado es un instante de sacralidad entonces yo la encuentro a ella ¿no? en ese la pongo en ese contexto de algo sagrado también lo curioso también lo opuesto ¿no? o sea lo místico muchas cosas pero también una parte sagrada ¿no? quiero decirle a María Yona que la admiro admiro su poesía que es tan fina profunda mística tiene lujuria pero tiene sacro a la vez y que busca también niveles más altos como dioses que la acompañan en su obra y me hizo recordar un poquito a la mía cuando busqué a mi ¿cómo se llama? a mi aliada ¿no? la diosa Nike de la victoria que ella realmente es una diosa en su obra como poeta que la admiro mucho gracias gracias Luisa que lindo bueno si nuestra compañera Luisa Camere acaba de sacar su libro de poesía que se titula Mutilada de mil maneras si quieren comprarlo está a la venta así que pueden comunicarse directamente con Luisa ustedes la tienen en el grupo así que sería lindo que adquieran el libro de Luisa porque ella también como dice al igual que Ana María Yona ha esperado cumplir 70 años para publicar su primer libro ¿no? ¿por qué? porque no lo pudo hacer antes por todas las responsabilidades que todas las mujeres tenemos ¿no? y ahí está Joana por ejemplo Joana que además ha puesto a su esposo a estudiar con ella lo cual me parece muy bien porque es un ejemplo a seguir de esta pareja ¿no? de Christian y Joana porque ese es el matrimonio el matrimonio es una alianza de estar juntos en las buenas y en las malas y bueno ellos están juntos en esta clase ¿no? y lo cual me pareció sumamente enriquecedor y un gran ejemplo a seguir para los varones que están aquí en este curso de verdad yo creo que es un espacio compartido ¿no? y un espacio que podemos aprovechar también en este ámbito como pareja por ejemplo ¿no? así que ahí tienen a Luisa pueden contactarla directamente ahí a su whatsapp al teléfono y conversar con ella y ver cómo adquirir el libro Mutilada de mil maneras es un maravilloso poemario ¿no? pensaba justo cuando Luisa mencionaba esto de la cronología de la edad de esperar a tener 70 años lo que Mario Montalbeti le dijo a un amigo mío que es José Guillermo Sarabia que precisamente le dijo lo mismo solo que él se lo dijo en una presentación pública en la presentación del libro le dijo pero caray hombre has esperado tener 70 años para publicar un primer libro nunca me habías dicho que escribías poesía ¿no? entonces eso lo dijo Mario Montalbeti en la presentación del poemario de este amigo mío José Guillermo Sarabia así que son muchas las personas no solamente las mujeres sino también hay muchos varones también que tienen que pasar por varias etapas para poder llegar finalmente a publicar un primer libro de poesía muchas gracias Luisa por ese ejemplo bien alguien más veo a Marte ahí emocionada veía a Catalina veo a Berta ¿ahí está Catalina? muy bien Catalina es tu turno yo quería decir muy poco porque ya el señor de Joana porque uno no va a decir la señora el señor de Joana ha mencionado la palabra de Ana María Ana María Joana sí pues hay una semestre me cae cuando la leo no puede evitar recordar la palabra de Tiro Rodríguez de alguna forma creo que es en la palabra y su fuego donde Tira juega con las nuevas formas verbaliza sustantivos sustantiviza verbos y te hace un juego un abanico de nuevas significados entonces el poema logra un significado que no lo puedes explicar va más allá de la metáfora más allá de las figuras retóricas va a como a la piel te toca así es ¿no? yo pienso que el ideal del poeta es encontrar eso encontrar no lo va a lograr nunca pero encontrar o buscar el misterio de la palabra cuando yo publiqué palabra no dicha pensé no he logrado decir lo que quería decir pero hice lo mejor posible ¿no? ahora la maestra Ana María Yona se arriesga va más allá de la palabra nueva une términos une una une de repente crea palabras nuevas pero no son tan nuevas estás cogiendo los raíces desacuntados ¿no? sin tigo sin migo qué belleza de forma ahí están todas las metáforas así es ¿no? ¿cómo lo hizo? es tan fácil sin tigo sin tigo ¿no? ¿por qué no lo hice el dios? ¿no? esas cosas me remite a Huidobro a Altasor por ejemplo así es ¿no? y Altasor ¿cuántos años ha sido escrito? no es entonces tan tan palabra del futuro ella Ana María Yona se ve que ha leído tiene un bagaje de todos los clásicos los trae los recompone en su gran caldero de bruja poética los mueve y saca y se arriesga y nos manda esa poesía que es más que interesante misteriosa poesía que te absorbe así es excelente definición Catalina misteriosa poesía que te absorbe esa es la poesía de Ana María ojalá muy bien hacerlo yo pero nunca en mi larga vida de escritora no he tomado como ejemplo a nadie he tratado de buscar mi propio camino pero he admirado y he tenido referencia de todas estas maestras que nos encontramos en los libros y yo te agradezco por haberme ayudado a encontrar una nueva maestra muchas gracias Catalina muchas gracias y de verdad que para mi es un honor y un placer tenerte en este curso como compañera de verdad Catalina Bustamante es una escritora nuestra y también ella tiene ahí varios poemarios que yo les recomiendo leer en algún momento trabajaremos su poesía definitivamente pero ustedes la tienen en el grupo de Whatsapp así que contáctense con ella creo que la forma de apoyarnos entre todos nosotros es comprando nuestros libros leyéndonos entre nosotros creo que eso es lo más importante muchísimas gracias Catalina me encantó la difusión y estoy segura que Ana María Yona cuando vea este video también te lo agradecerá muy bien Marti ¿cómo estás? ¿qué tal? adelante adelante Marti bueno realmente esta segunda fecha realmente es un taller mágico que nos ha sumergido a las profundidades ¿no? de todo su haber personal su haber el poético de nuestra invitada ¿no? Ana María Yona una extraordinaria poeta que realmente tiene un rigor tiene una disciplina tiene una fuerza como tú nos has dejado saber ella nos nos cuestiona como tú dices ¿no? nos marca interrogantes pero a la vez también nos lleva nos trae nos contrae realmente me siento muy muy complacida de estar disfrutando esta tarde y como lo ha explicado Cristian realmente pues este hay mucho mucho que aprender de de sus escritos hay realmente como tú dices es una gran lectora es muy constante este es su rigor su rigor y su exigencia y tú siempre nos has manifestado que la poesía más allá de la inspiración que es un porcentaje es un trabajo de moldear de ser alfareras ¿no? y aquí este la poeta Ana María Yona nos muestra eso ¿no? y qué delicioso sumergirnos las contracciones de las palabras que hace de esa resonancia realmente es 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 muy este maravilloso y y ese encontrarse ¿no? con la fuerza de Vallejo que ella también ahí pone con Guataná que tú también nos has nos has dado a conocer realmente te agradecemos querida Eliana porque más allá de solamente compartir tú nos das muchos recursos nos das muchos elementos que en lo personal están modificando cada vez este mi quehacer poético ¿no? y saludo realmente la participación de todos aquí de Cristian ha sido muy acucioso muy disciplinado nos ha dado un gran panorama ¿no? y y bueno creo que tenemos mucho por seguir viviendo ¿no? estamos esta esta tarde sintiendo que los poros realmente se están movilizando ¿no? y pues cuando termina el taller no termina sino inicia porque exacto gracias por aquí ¿no?